¡Woo! ¡Ajajaj! ¡Vamos a Madre! ¡Mira esta, vamos a levantarla! ¡Woo! ¡Ajajitolo! ¡Está grande! ¡Ajajaj! ¡Ajajaj! ¡Ay wey! ¡Ya es cabrón! ¡Ya es cabrón! ¡Vamos a Madre! ¡Vamos a Madre! ¡Aquí! ¡En la pura entrada! ¡Este wey se está encuerando! ¡Ya si se está encuerando! ¡Este wey tiene media hora que se fue! ¡Y apenas está llegando aquí! ¡Tengo frío! ¡Woo! ¡Fa! 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 ¡Woo! ¡Gracias no se sienten! ¡Fa! 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 ¡Suscríbete! ¡Fa! ¿Aquí es? Sí.